Gracias por estar en Cripto Mandala. Seguimos aprendiendo de este método Wyckoff. Realmente la parte más compleja son los esquemas de Wyckoff y ya comprendiendo lo que es el esquema de acumulación es un poco más sencillo comprender el esquema de distribución. Este esquema de distribución recordemos que es similar al esquema de acumulación con una R un poco diferente. Básicamente tenemos lo que es el PSY, el BC, el AR y también el ST, el testeo secundario. ¿Verdad? El PSY va a ser lo que se llama como el preliminary supply, el support preliminar. Y tenemos también lo que se conoce como el BC, el buying climax, el climax de compra, seguido por una reacción automática, el AR y el regreso a lo que es el testeo secundario. Entonces, bueno, básicamente la primera fase de lo que es el esquema de distribución dice que la fase A ocurre cuando la tendencia alcista que se estableció ya está disminuyendo, comienza a disminuir. Tenemos lo que es el esquema de acumulación como tal y identificamos el esquema de acumulación en nuestra primera etapa. Ir a los gráficos, identificar cuál es el esquema de acumulación como tal. Porque muy probablemente las otras fases no se han formado. Tal vez tengamos la fase A, la B, la C para poder definir lo que sigue. Recordemos que conociendo lo que es la causa podemos tener lo que es el efecto, ¿verdad? Entonces, dice que la primera fase ocurre cuando una tendencia que ya se estableció empieza a disminuir debido a la disminución de la demanda. Entonces, tenemos lo que es el preliminary support. Sugiere que la fuerza de venta ya se está mostrando, sugiere que ya hay ventas. Sin embargo, todavía tenemos el clímax de la compra. Debido a todo este gran movimiento, aunque ya se esté mostrando la venta, tenemos un clímax de la compra. Este clímax de compra está formado por una intensa actividad de compra, obviamente, y está causado por traders inexpertos que compran por emociones, que compraron porque vieron que el precio está subiendo, que todo el mundo se forró, que el Bitcoin valía 10 mil, que ahora está saliendo 20 mil. Y ellos dicen, no, yo quiero comprar Bitcoin ahora. Entraron tarde, entraron 20 mil, obviamente, entraron súper tarde. Provocados por la emoción, por los inexpertos, porque no conocían, porque no sabían, no se educaron con criptomandana, muy probablemente, y no tenían la información correcta. Entonces, a continuación, el fuerte movimiento hacia arriba provoca una reacción automática. Tenemos que el mercado alcista venía acabándose, se muestra un poco de venta en lo que es el preliminary supply, el supply preliminar. Después de eso, vemos que todavía sigue el clímax de compra, y el mercado reacciona, automáticamente reacciona rápidamente. Hay una automática, una automatic reaction, una reacción automática, ya que la demanda excesiva es absorbida por los creadores de mercado. Ya que la demanda excesiva es absorbida por las personas que realmente mueven ese mercado. O sea, lo que quiero decir es que el composite man comienza a distribuir, a vender a los compradores tardíos. Empieza a vender sus posiciones, que compró más abajo en la etapa de acumulación, lo empieza a distribuir a esos vendedores de clímax. En otras palabras, se comienza a deshacer de sus activos. A las personas que todavía quieren comprar, a esos precios altísimos. Y ya ellos saben que ya el precio, pues, ya subió demasiado, ya sacaron las ganancias. Es hora de distribuir sus ganancias. La prueba secundaria ocurre cuando el mercado vuelve a visitar la región del BC, del clímax de compra. Ya menudo forma un máximo más bajo. Entonces ya el mercado entra al rangueo. Nuevamente. Ya el mercado entra al rangueo. Seguimos con lo que es el método Wicoff. Vamos a lo que es la fase B, que básicamente es una fase de distribución. Actúa como la zona de consolidación. Aquí ya estamos viendo el mercado cómo se consolida. Actúa como una zona de consolidación, que básicamente es la causa. Que precede a una tendencia bajista, que va a ser el efecto. Durante esta fase, ¿ok? El Composite Man vende gradualmente sus activos. Ellos venden gradualmente sin que sea obvio. Venden gradualmente los activos absorbiendo y debilitando la demanda del mercado. Por lo general, las bandas superior e inferior del rangueo de trading se prueban varias veces. Por lo general, ahí el mercado está, pum, 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 rebotando, rangueando, haciendo una consolidación en esa zona. Lo que puede obviamente traer trampas de osos y trampas de toros con esos falsos rompimientos, ¿verdad? O en esos falsos rompimientos. A veces el mercado se moverá por encima el nivel de resistencia creado por el BC. Lo que da como resultado otro ST. Que también puede llamarse, le dicen como UT, como Uptrust Test o como el test más de confianza. Como un test de confianza que nos va a decir a nosotros que realmente ya ese fue el punto máximo de su vida. Y ese punto no va a ser pasado, que ya realmente ese fue el momento para comprar más caro. Porque ya después de eso, no hay, ese fue el techo más alto, el ATH, por así llamarlo también. Y posteriormente viene la fase C. En algunos casos el mercado presenta una última trampa al CISTA después del periodo de consolidación. Esta última trampa, una M, realmente eso es pura manipulación. Se llama U-T-A-D, Uptrust After Distribution. Es básicamente lo contrario de un sprint. Es básicamente lo contrario de un sprint. De acumulación. Seguimos con lo que es la fase D y la fase E en el próximo video. Sigue en sintonía con lo que es Kripto Mandala. Mi nombre es Mario Roldán. Muchas gracias por seguir aprendiendo lo que es el curso de lo que es el método WECOF. Nos vemos el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!